Aunque no empezamos un buen viernes, el equipo creo que se repuso del gol, del masazo que nos dieron. Aunque salimos bien, con buenas posibilidades de meter el gol. Y una muy buena jugada de balón parado nos hace un gol de tanto de que ya. Luego de repente el equipo se repone y yo le he hecho las cosas bien durante muchas fases del partido. Se ha visto un partido de completo, jugadores como siempre muy entregados, con mucho tesón, con mucha lucha, mucha briega. El resultado no es producto de la casualidad, es el premio a un trabajo bien hecho. Sí, sí, ya te he dicho. Yo creo que este equipo, en base al trabajo que hace, va a ganar el partido. Y si luego tenemos la fortuna que estamos teniendo de cara al gol, aunque hoy hemos creado, yo creo que muchas ocasiones tenemos. Y hemos sido capaces de generar cuatro. Y un chaval que ha sido en la categoría que como en el pecho ya lleva tres bolos. Nadie pensaba en eso, pero si sigue en esta racha, pues tengo que pensar en eso. Es el futbolista que nos hacía falta y que evidentemente tenemos que seguir apoyando. Tres victorias consecutivas ya, de toda la casualidad. No, pero ahora al principio de la temporada se suelen dar resultados que nadie espera. Lo que pasa es que eso, si hemos sido capaces de conseguir tres, los equipos siguen creyendo en esas cosas y es muy difícil poder tumbarlo. Pero lo que está claro es que el equipo es sabedor del trabajo que tenemos que hacer y que no podemos bajar la guardia para seguir la línea que todo el mundo apetece. Y que queremos y creemos que podemos seguir. ¿Realmente este equipo tiene un límite de algo? Yo no todo en la vida tiene un límite, pero está claro que cuando hay juventud y la poca emeternia que tenemos es una simbiosis muy importante. Y donde el equipo, el hecho de querer pararlo hace complicado, porque como ya le decíamos, el partido estaba ya casi tormentado y Carly tenía problemas de gemelos y él. Y querer pararlo a un jugador es imposible, él quiere tirar hacia arriba, el otro quiere tirar hacia arriba. Pero evidentemente el límite es el que nosotros o los que ellos sean capaces de querer marcar. Pero la cosa es que el equipo partido a partido literalmente va a más. Es lo lógico, nosotros, tanto ahí Alistia como Javier Rebello como yo, seguimos trabajando con esa ilusión de programar una buena temporada. Para que el equipo vaya progresando y que la progresión sea tal cual está, ¿no? Lo que pasa es que luego hay otro rival tan importante en la categoría que no sé lo que serán capaces de podernos hacerlo. Lo que pasa es que nosotros seguimos jugando con esta intensidad, podemos tumbar a cualquier nivel. Alí, los barrios han vencido 1-0 en Puerto Real. La balón ha vencido 6-3 a las escidas. El portuense ha ganado 1-2 en Ceuta en Murallas. La balón a 5-5, yo creo que prácticamente se puede decir que ya va a ser uno de los aspirantes a hacer. Es lo importante de la temporada, ¿no? Sí, de verdad que porque tú me has dicho, lo he visto, ¿no? Y es que me ha causado una sensación de influencia así de balón, ¿no? Porque lo estuve viendo en Cádiz, pensé en Cádiz B, y organizé un partido de ponente a 1-0-3. Y pudo haber ganado con mucha más solvencia, ¿no? Te aclaro que es un equipo que desde un principio, cuando tú ves el calendario y ves el equipo, las plantillas que hace y los componentes que tiene, y lo realmente es un equipo de los que tiene que estar ahí arriba. Y casi sin tiempo de recuperación, prácticamente hay que ir el domingo también a un suelo complicado y un equipo que en un principio también debería hacer cuando menos, en un principio algo importante de esta temporada, que es el Alcalá. ¿Qué referencia tenemos de Alcalá y cómo se prepara ese partido? No, el Alcalá es un equipo que en principio hacía, ha hecho el equipo con la intención de mejorarlo. Prácticamente mantiene el bloque del año pasado, como Plastero, Alfa Carrión, Andy, tiene prácticamente todo el bloque, ¿no? Y además ha intentado mejorarlo, y evidentemente con esa intención se hace. Pero nosotros ya somos un equipo desverganzado y somos capaces de hacer daño cualquier equipo. Alí, el año pasado que lo pasamos tan mal y sufrimos tanto, bueno, pues lógicamente el ambiente que se respira siempre va en función a los resultados, ¿no? Este año, yo que me he sentado cerca de vosotros, veo que estáis disfrutando en el banquillo, que hay un ambiente fenómeno con los futbolistas, que bromea incluso durante el partido. El mejor ambiente no puede haber, ¿no? No, el ambiente yo creo que es igual que el año pasado, lo que pasa, que si un partido se te pone de cara como exterior... Es que un banquillo es una silla eléctrica. Si tú, el partido está sufriendo constantemente, está deseando que llegue un partido que pueda... Que sea un partido de ósea, ¿no? Como esta ha sido ya prácticamente la segunda parte con la expulsión de Torino. Ya el partido se nos pone de cara y ya tú quieras o no. Tienes que quitar el freno de mano y relajarte porque, indudablemente, es un sufrimiento que... Es soportable, pero que en estos momentos, ¿qué te cuesta trabajo soportable? Hoy lo que me ha gustado a mí, personalmente, es que he visto al equipo muy convencido, muy seguro de sus posibilidades, incluso con el marcador en contra. Nunca se dudó y el equipo es que da una sensación de ahora mismo poder con cualquiera. No, el equipo lo que quiere es competir, ¿no? Y ya está deseando, porque ya lo comentan, ya están hablando del canal y como disfruta, por lo menos esta mañana que empiece a entrenar. Pero que está claro, ¿no? Cuando el equipo está ahí y están trabajando, hay una muy buena relación entre todo el mundo. Tanto en la directiva, afición, cuerpo técnico. Y, normalmente, se nos acarrean sensaciones muy positivas. Y cuando llegue tiempo mal, porque en una temporada mucho de sí, el equipo va hasta siempre mismo, yo estoy convencido. Porque es el conocedor de la plantilla que tenemos. Si era que pasa a Estados Unidos, pues ya no tiene que impactar. Seguramente no. Tan unidad como el año pasado. ¿Y ahora el partido de... El próximo partido en Alcalá, ¿cómo se prepara con tan poco tiempo? Bueno, nosotros... Nosotros estamos convencidos porque el calendario está programado hace tiempo, ¿no? Nosotros vamos a tener mañana viernes y sábado domingo. Y vamos a preparar y darle la importancia que tiene el partido, ¿no? Un partido, como yo lo comento a los futbolistas, como lo comento a todo el mundo. Un partido te posibilita poder sumar. No te posibilita poder restar, ¿no? Como el equipo está bien, está tan subido, está en un ambiente anímico, yo diría que muy reforzado. Pues vamos con la sala invención de poder sumar. Ante un buen equipo, ¿no? Siempre respetando a Alcalá, porque yo creo que es un marido. Pero nosotros estamos trabajando muy bien y podemos ser capaces de poder puntuar. Y ya la última, por mi parte, una pregunta que también le he hecho al míster del Código, Alfonso Hidalgo. ¿Qué opinión te merece que, bueno, que en una categoría amateur como la tercera división se exige en fecha, en jornada intersemanal? A nosotros nos vienen mal, ¿no? Porque, por ejemplo, un equipo filial puede vivir, pero igual pueden vivir recto, o no sé. Pero nosotros hemos tenido, por ejemplo, que al listo no lo tenemos que quitar, porque acaba de trabajar a las seis. Y un trabajo que no es nada, se puede asociar con el mundo del fútbol, evidentemente en su vida. A nosotros nos perjudica, pero vamos, que sabemos que el mundo del fútbol es este. Tenemos que aceptarlo. No podemos compartir la decisión, pues tenemos que aceptar, porque el comité es el que, o la federación es la que manda, tenemos que aceptar ese que nos manda. En cualquier caso, Ale, enhorabuena, y vamos a disfrutarlo, ¿no? Porque también hay que disfrutar de las cosas. Enhorabuena para todos y muchas gracias a todos. Gracias.